¿Por qué nos cuesta? Porque no metemos los goles, esa es la realidad. De 45, creo yo que jugamos 40 minutos en el campo de América y tuvimos opciones, pasa que no la metemos. Al profesor Osorio porque dio el permiso, si no yo me había ido digamos con el profesor Osorio, pero yo soy un trabajador de equipo, tengo que ser un, debo de ser un profesional y todos los muchachos son mis jugadores, siguen siendo mis jugadores, por lo menos este semestre siguen siendo mis jugadores, les voy a hacer mucha fuerza. Va a tocar la pelota, millonarios ¿verdad? Y en el relato de Wynn es por más el cantante del gol, Javier Fernández. Señoras y señores va a arrancar el juego, eso ha dicho el árbitro Johnny Nestrosa, dice que este fútbol en el Pascual Jerrenco. Schneider para cobrar, Mena para el equipo americano, portería norte del Pascual Guerrero, varón al centro, viene, sierra, ¡qué golazo! Centro de Steiner, Mena, el cabezazo, el primer palo de sierra, ¡América! ¡América la pasión de un pueblo! Tiene 1-0, tiene el equipo de los millonarios de momento, Carlos Antonio Vélez y París Mondragón. Estos equipos que como millonarios tienen tanto trabajo en AVP ofensiva, tendrían que tener idéntica respuesta en defensa. Pero no siempre esa ecuación funciona, aunque es lo ideal. Y en el caso de millonarios, en los últimos partidos he visto lo de siempre, con la pelota, balón quieto, peligro de gol. Kichu, termine. Bueno, la línea tan delgada entre intuir y adivinar, en este caso Álvaro no intuyó Álvaro, quiso adivinar la trayectoria de la pelota. Hace dos pasos, no hacia el frente, sino de manera diagonal hacia su derecha. Y a partir de ahí, como la parábola de la pelota queda corta y el anticipo de sierra fue casi adelante de él, para regresarse le cuesta uno mucho más. Al estar tan adelantado, el arco atrás se hace más grande y es por eso que la parábola lo supera. Sería traviesa de atrás Larry, recupera la brota del conjunto. Americano queda atrás para Sneijder. Bueno, tiene la brota de acá atrás para Ricolta, 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 la mitad de la cancha. Veresierra mete un remate. Pierna zurda, tiene que estirar el brazo izquierdo, Montero. Está espillao, sierra. Está enchufadito. Está serio, sierra. Y fue el segundo opción para el equipo americano. Y fue para adentro esa pelota. Dios mío, qué remate. Va Millos. Ojo, se fue. Salis para meter la brota al centro. Está acá ver esperando. Salis pasa de largo la pelota. ¡Ay, Richard! En la segunda y le dice Sosa, ¿qué te pasó? Estábamos todos. Y todos habilitados porque él, la pelota la saca de la línea final casi. Entonces, él la saca de la línea final. Pero, venga, 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 venga. Sí, la pelota inicialmente se fue. Uy, yo creo que esa pelota se fue. Sí, claro, se fue. Pero él la toma. Claro, le hubieran invalidado el gol igual. La conducción de Celis es casi paralela a la línea final. Y eso habilita a todos los jugadores de Millonarios. Y morfón, morfón. Lo decía Gamero en la rueda de prensa y con sus gestos. Campo, nosotros hemos hablado bien de Millonarios mucho tiempo en nuestros programas. Y hemos felicitado por el scouting de conseguir jugadores baratos, buenos. De cómo han subido jugadores de las divisiones menores. Pero no se necesita ser un genio para saber que descubrieron algo grandísimo. Y fue el área. Cuando se va a Uribe debieron buscar un jugador diferente. Quisieron con Erazo a ver si le sonaba la flauta. Erazo lleva tres goles. Creo que uno de penal. Ahora creo que el goleador es Ruiz. Sí. Dos de penal. Creo que ha marcado a Ruiz. Millonarios no tiene gol. Sí. Y Celis tiene un... Digamos que tiene una disputa psicológica en querer demostrar siempre que él es bueno. Y eso a veces lo toma o lo lleva a tomar malas decisiones en el área. A veces él hace una gran jugada o una jugada importante, tiene posibilidad de pase y decide rematar. O a veces se confía y la pelota se le termina yendo larga. Y si él sigue con ese choque, porque en una entrevista que le hicimos en primer toque lo decía, en demostrar que él puede ser un refuerzo importante para el equipo de Millonarios, se va a terminar chocando o va a seguir chocando con jugadas que le quedan. Con facilidad de definición o de pase y él toma la decisión contraria. Tiene que liberarse un poco más. Claro, vino precedido de una muy buena cantidad de goles en el fútbol venezolano, pero esto es otra cosa. Acá tiene que aportar, seguramente va a aprender a soltarla. Pero bueno, el segundo tiempo se repitió la película. Otra vez le pegaron a Millonarios de una pelota quieta, un saque lateral. Y después, Millonarios se acordó que podía hacer goles sobre los minutos finales. Fíjese que en el segundo tiempo Millonarios tiene un poco más la pelota, comenzó intentando dominar el partido con el balón, ingresó McAllister, que le aporta a Millonarios esa posesión de balón, pero América siguió jugando bien. Sin la pelota también se defendió bien América. Los positivos dicen que menos mal Millonarios presenta estos problemas ahora y que tendrá tiempo para solucionarlos entre esta jornada, la jornada 15, el final de todos contra todos y el inicio de la semifinal. Vamos a ver qué pasa si Millonarios se encuentra el gol perdido. Vamos al segundo tiempo. Mucho más fútbol. Vallinaza al primer palo, levanta la pelota resbiana al centro, cabezazo que va por fuera, pero entró bien. Esta vez en esta pelota quieta, Millonarios sí activó lo que ha entrenado. ¡Ojo! ¡Cierra! ¡Qué golaza! ¡Uy! ¡Pero golazo! ¡Golazo! ¡Cierra! ¡Ratificando lo que significa para el equipo americano! ¡Dos tiene América, doctor Carlos Antonio! ¡Dos tiene América, cero tiene Millonarios, Farid! ¡Carlos! Bueno, una definición de gran factura, no se le puede negar, pero volvemos a la AVP. Mire, un saque de banda. Un saque de banda, un saque de banda, la pelota lo sobra a Ramos y le queda con marca encima. Después de tenerla con el pecho, con marca encima y la mete por entre las piernas de Montero. Ahora, la participación del arquero, Farid. No, absolutamente ninguna al tener su compañero, su defensor tan cerca. El pecado es de Vargas dejar picar la pelota. Él tiene que ir a través del anticipo, de la fortaleza, ir. ¡Pega Larri de pierna derecha, templadito, va por fuera! ¡Sigue insistiendo el equipo de los Millonarios, señoras y señores! Ya está el caballo Márquez en la cancha. Sí, está Márquez en la cancha cuando Millonarios había crecido en posesión de pelota. Cuando Millonarios había logrado ponerse en el campo contrario, agredir ese último tercio, llega ese gol. Bueno, va saliendo Mosqueira por el sector izquierdo. ¡Ojo! Va corriendo Quintana. ¡Espera Quintana! ¡Gol de América! Y ya esto es goleada en el Pascual Guerrero, señoras y señores. ¡Tres tiene el equipo de la América! ¡Cero tiene Millonarios en el Pascual Guerrero de Cali, doctor Carlos Antonio Vélez y Farid! Es increíble, ¿no? La pierde completa, Ginás. Es una pelota desde atrás. Aquí es un juego largo que pone mano a mano a un hombre rápido con un jugador que no es tan rápido. Ginás toma un atajo, no lo alcanza y después viene el mano a mano. Ya la parte de Montero. Cuéntela usted, don Farid. Ahí otra vez Álvaro intentó adivinar el centro y bueno, de manera muy hábil el jugador de América termina escondiendo el golpe generando a través del interior del pie una pelota ajustada. Comienza a corearse el ol en el Estadio Olímpico, Pascual Guerrero le gana a Gómez. Tocando para Maca, venía regresando Sierra. Abre para Ruiz, va Ruiz con la pelota, va Medina, ganó penal. Para mí es penal. Ah bueno, lo pitó sin problema. Y desde que haga contacto, protocolo VAR, nada. No interviene en nada. Si hay contacto, el árbitro interpreta y listo. A no ser que sea un error gravísimo. Pero contacto de por medio, sanción del árbitro inapelable. Le va a pegar Dani, Daniel Ruiz. ¡Gol de Millonarios! ¡Gol de Millonarios! ¡Uno para Millonarios! ¡Tres para el América! En el Pascual Guerrero, doctor Carlos Antonio Vélez y Farid Mondragón. Claro, ya nos ha demostrado Ruiz que es un especialista en el lanzamiento desde los 11 metros. Lo es, sin duda alguna. Pero eso no alcanza a suavizar porque la verdad le han manejado el partido a Millonarios, se lo han trabajado y se lo han ganado muy bien. Levanta a Marta Ruiz, viene al centro, el cabezazo. ¡Uy! En el palo. Y hubiera sido un autogol. ¡Gol de Millonarios! Juan Pablo al palo porque le alcanza a tocar Graterol. Y Juan Pablo que estaba atento para empujar el segundo de Millonarios. ¡Es increíble! Cuando restan 30 segundos para que termine el juego, Carlos Antonio. Bueno, parece irreal. Tres a dos, pelota detenida, cobro de costado. Y el que hace el favor es un zaguero del América. Y estaba listo Vargas para empujarla. Este sí puede ser un bálsamo porque una cosa es 3-0 y otra cosa es 3-2, aunque sea para meterse mentiras. Señoras y señores, el árbitro ha dicho que este juego en el Pascual Guerrero terminó. Es increíble este es el fútbol. En dos minutos, dos goles para Millonarios prácticamente.